Recuerdan que hace unos días desde la Casa Rosada se retuiteó un saludo de Iñaki celebrando el 2024 y fue separado de su cargo. Resulta que ahora se atrincheraron en la Casa Rosada y en las redes se hicieron eco de esta noticia porque al parecer los Iñakis piden chocotorta en la Casa Rosada y estos son algunos de los mejores memes al respecto. Y esto pasó en Córdoba, insólito. En General Cabrera, el intendente, decidió terminar con los ruidos molestos. ¿De qué manera? Mirá, por los ruidos molestos de las motos se decidió secuestrar a los rodados que cuenten con caños escape que superen los decibeles habilitados y mirá la manera que tienen para de alguna manera hacer escarmentar a los motociclistas. Se saca el caño escape y se lo aplasta en la misma vía pública, mirá. Todo esto y mucho más lo encontrás acá, en latecla.in. Gracias. Gracias.